Blanco y callado parece una moda Bienvenidos sean todos ustedes amigos Este nuevo video en su canal favorito SeaRection Esta vez hermanitos Esta vez carnalitos Esta vez parceritos Andamos con todo como siempre En todos los videos amigos Venimos reaccionando a nuevas cosas Acerca de Colombia Acerca de como tal sus regiones A eso se le llama estrategia Ay que es fácil La verdad es que Hemos estado muy ausentes Últimamente pero pues ya saben Amigos el trabajo y muchas cosas Hacen que no pueda traer videos Constantes amigos No creo Pero aun así cuando se nos hace Hace un tiempo ya saben que estamos Para ustedes amigos ya saben que estamos Dándole duro aquí al canal Y pues sin duda Reaccionando a cosas de Colombia Vamos a descubrir y a conocer Cosas de nuestra hermana República de Colombia Que van a ser sorprendentes amigos Estoy seguro Y por supuesto cada día me enamoro más de lo que es La bella Colombia amigos Que vamos a estar por allá En unos meses Y pues tenemos toda la actitud Y todas las ganas de conocer Todos los rincones como tal Y todas las cosas que nos brinda Colombia Nuestra hermana Esta vez vamos a reaccionar A un video Que nos recomendaron Que nos En antiguos En antiguos comentarios En antiguas reacciones Han estado comentando Y han estado Dándole mucho apoyo Un abrazo a todas las personas Que le han estado dando apoyo Ayudan muchísimo A que sigamos trayendo contenido Y a que pues Nos motivemos a seguir Haciendo este tipo de cosas Y conociendo a nuestra hermana Colombia Como les decía De esta manera amigos Y pues sin más Esta vez vamos a reaccionar A Jimmy Purrientes Que de la calle Pues no tengo idea El canal se llama La Calle Pues ya saben siempre Mis respetos a lo que es El creador original De lo que es el contenido Siempre siempre Les dejo aquí abajo Lo que es la libra Para que vayan a su canal Y vayan y le den Todo el amor posible Como siempre Y sin más amigos Vamos a reaccionar A Jimmy Purrientes Pues bueno amigos Vamos a reaccionar A Jimmy Purrientes Sí Sarita Ay está siendo perecita Pues no sigue durmiendo Porque si está hablando Es porque está despierto No No Pero está siendo perecita Yo sé Como yo Ok 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 Ya Ok Entiendo Es como Una emisora Una emisora Una radifusora No sé si estoy bien La verdad Me interesa Me interesa Anoche tras noche Mis ojitos Me quedé viendo Hasta tarde La saga Del señor de los anillos Sí Estaba viendo El señor de los anillos Y a propósito Sarita Después de haber visto Todas las películas Descubrí Quién es el verdadero Señor de los anillos ¿Quién? ¿Quién? El urológo ¡Oh, por dios! No es Jimmy Más bien hablemos de música No es Jimmy No es nada más Sí Le cuento que estoy produciendo Mi nueva sencilla romántica Que se llama Anoche me lo metieron ¿Cómo? Señor ¿A usted? ¿A usted? ¿De qué? ¿A usted? ¿A usted me lo habla? O sea, abrí un billete falso Que me metieron Ah, tú estás mal pensado ¿Y cómo duele eso? ¿Cómo duele? Duele mucho Horrible No, eso arde Eso arde Sí, señor de verdad ¿Cómo me lo van a meter el chimbo? ¡No, Jimmy! Pues que ¿cómo le van a meter el billete de chimbo? No, Jimmy ¡Sara, Sara, Sara! Él no ha dicho nada más Es que yo también lo defiendo mucho No, pero es que en verdad La canción es bonita Habla acerca de Bueno, no tan bonita Pero habla acerca De que le meten Un billete falso Y pues claro A todos nos puede pasar Quiero contarle que Estoy adolorido ¿Por qué, don Jimmy? Ok, ok Ya estoy entendiendo Lo que es Y ya No manches Se me hace un concepto Muy, muy bueno ¿Cómo le pasó? Me amó ¿Cómo le parece que Me senté en un alfiler Que dejaron en una silla? ¡Ay! Eso sí que duele ¡Ay, Dios santo! Y me echó Un testículo ¿Un testículo? Oiga Y Y la verdad Que se me reventó Un poquito Venga, don Jimmy Pero usted El dolor expresaría algo Don Jimmy Y todo el mundo Se dio a correr Claro Se regó la bola Y lo Y lo Cuenten a Diana Se dio la bola Don Jimmy ¡Cómo Dios! Yo lo que quiero es contarle Que voy a sacar un álbum En dos versiones Venga Y usted no necesita Que le curen por el bol ¡Ay, Dios mío! Sara, Sara, Sara Doña Prudencia Doña Prudencia ¿Qué es también? Don Jimmy Habla con Doña Prudencia No, Don Jimmy Me va a colgar Don Jimmy No me cuelgue Cuélguele a Sara Don Jimmy Por favor, no Sí, pídame otra oportunidad Don Jimmy Vamos, vamos Una oportunidad Yo Está bien Pero no sea Conceder a Sarit Bolitas de colores Bolitas de colores Quería decirles Que tengo una nueva canción En dos versiones ¡Ay, cuésteme, Juanes! Aprovechando que Carlos Girardo Se fue porque no la escucho ¡¿Qué?! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Estoy tuiteando Estoy con los tuiteros ¡Es que a Jimmy No le ca... A Carlos como que no le cae Don Jimmy Pero es que así Todo blanco y callado Parece una momia ¡Pues a ver! ¡No! 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 Mira Mira Hasta allá se van Los chistes locales Porque eso de la momia De Guanajuato Guanajuato Acá en México Sí señor Claro Para la semisora Para que posas ¡Dame la soñen allá! ¡Yo puedo! 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 Y una más popular Para los chichales Y eso ¡Qué guapa está la conductora! O sea Disculpenme Pero lo tenía que decir O sea ¡Qué guapo! Parece una modelo En lo absoluto ¿Tiene que tiene presión? ¿Se dijo que iba a decir Casas de lenociños Puedes decir ¿Cuya qué? Ah sí Donde crían los cuy Los cuyaderos Un saludo para todos los cuyaderos Exacto Venga 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 Pero cuéntame Pues como diamante La decente Castigo hasta el amanecer Castigo hasta el amanecer Castigo tan sugerente Bonito Oye Te dedico Castigo hasta el amanecer Lindo Y la popular Le volví a jíquera Toda la noche Sí Sarita A ver A ver A ver Oye Está interesante No le logré pichar No vamos a darle a otro Vamos a darle a otro Porque no 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 me puedo quedar así No me puedo quedar así Con las ganas Es que O sea Me dejó como tal Picado Amigo Picado Yo quiero más chiste Más chiste ¿Aló? Yo estoy quieto Yo no me amo ¡Ay! ¡Ay Dios mío! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Jimmy? Ay Yo creo que Don Jimmy Está consintiendo Un peluche Ahí está Ahí con alguien Sí Yo creo que Don Jimmy Está consintiendo Un peluche Yo no puedo con esto Yo no puedo con esto ¡Aló! ¿Sí? Don Jimmy Buenos días Don Jimmy ¿Qué está haciendo? Ay Don Jimmy La verdad Que está Diablo Diablo Esto sigue Una novia psicópatra Está consintiendo Un Pikachu Espera Espera ¿Cómo? Sarita la están Traicionando Sí Buenos días Sarita Vaya el saludo Para el pirata verga Para Dianita Para Poca Luz Es que nosotros No nos hemos dado cuenta Para Diana Medina Y para toda la gente Estamos enojados Don Jimmy Estaba aquí con Salude, salude ¿Hola? ¡Ay! No 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 Es un lorito Es un lorito que tengo Sí, ¿cómo no? Sí, ¿cómo no? Háganme mal ¿Cuál viene? ¿Cuál viene? Con que un lorito La tienes más desplumada Que ahí Que descarado Vea, usted te va a tres días Y cuando viene Don Jimmy Ya está con otra persona Con un lorito Don Jimmy La está traicionando Sarito Yo no creo que sea un lorito Debe ser una lorita Porque yo escucho una voz femenina Eso lo que debe ser Es un pati con una pantera Tigre y cocodrilo Háganme el favor Y vuelven y me lo llaman Sí, es cierto Oye, estos insultos Están muy coloquiales Están muy coloquiales ¿Sara con propiedad? Sí Don Jimmy Que no lo muerda Le estoy diciendo ¡Oh! No, no, no El lorito muerde el palito Enrique Yo lo tengo Y ya me ha dañado como tres Diga, quiero cacao ¡Quiero cacao! ¡Ja, ja, 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 ja! Sarita mordió Miren Don Jimmy ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Perdón, 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 perdón ¿Puedo la monta en ese palo también? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Me tiene ese palo mordido? Yo no sé qué va a tomar Yo no quería Pero me tocó ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, pues que se lo devuelva Bien bonito yo Veaste Se lo devuelvo bien bonito que la voy a meter en esta jaula, hágame el favor don Jimmy. Espere, espere, no me llames, yo te llamo. Uuuuuy, ahora sí peor. Uy, no Sara, yo no lo sé con tanto. Sara, no, Sara. Ra, ra. Se perdió. Bueno, pues tan feliz que está, ¿no? Se perdió esa planta. No me voy a reír, en protesta. Sara, siento que... Sara, ¿sabes qué? ¿Qué acaba de pasar? Sara, por Dios, estoy feliz para mi ser. Está feliz para ese ser. Alimentando a loritos, te sabe que los loritos piden cacaíto y quedales ahí. Venga, don Jimmy, ¿acaso ese lorito de casualidad no es como un lorito como ingeniero? Me sonó como a lora ingeniera. No es un lorito, es una lora vieja, espelucada, horrible, pero... Pero pues... No, pero pues como ustedes están sin amigos, pues entonces hablan con él. No, 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 yo soy... No, Sara. No, Sara. No, Sara. Un momento, por favor. Su llamada es muy importante para nosotros, don Jimmy. Sí. No, quiero hablar con Sarita, por favor. No. Por favor. No le sé. Cuidado. No, por favor. Que no. Es que, don Jimmy, ¿cómo se va a boletear así? Un momento, estamos verificando sus datos. Soy un ser humano y cometerlo. Es el cuantico es más chino. Es el cuantico es más chino, mío. Hola. ¿Qué? Te prometo cambiar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Para qué vuelas? Tírame besos de colores y nubos de algodón. ¡Mamí besos de colores! ¡Ay! ¡Estoy ya! ¡Arco iris de amor! ¡Arco iris de amor! ¡Lorita! Mi cuerpo... Bueno. ¿Qué está haciendo, don Jimmy? Aparte de hacerle y pegarle al peluche, el... Lo alimentándolo ahorita. ¿Cómo le parece que esta semana alquilé un saco costosísimo? Sí. Una presentación que tenía, fui alquilé. Sí. Y es un saco de rayitas y bolitas. ¿Sí? Y como le parece que lo dejé remojando que para lavarlo. Ajá. Y lo dejé mucho tiempo remojando y se diluyó, se deshizo. No. Y las rayitas le quedaron por allá abajo en una manga. Y las bolitas donde le quedaron... En la nuca, Marita. Yo me voy a salir de aquí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero usted sí sabe cómo está que lo invita. ¡Ja, ja, ja! Ya no pareció las preguntas, por dios. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver, estoy con Jimmy ya que esté cansando. ¡Ja, ja, ja, ja! Es que no se cogió confianza. ¿Sabes lo que voy a pedir? Una oportunidad, por favor. Una oportunidad, me la he pedido. Él me la pedía todo el mundo. ¡Y yo se la di! ¡Se la di! ¡Sara, por dios! ¡Sara, por dios! ¡Por dios! Mami, yo señalé de ti, no. Le di la oportunidad, no le di otra cosa. La oportunidad. Además, él mandó besitos de color. Sí, Sarita, y él está arrepentido y le pidió perdón y dijo que iba a cambiar, Sarita. Dale, pues llame mi clave. Dele una oportunidad, Sarita. Yo le tengo que dar la oportunidad. A todo el mundo hay que darle una oportunidad. Sí. Muy bonita esa manera de pensar. Pero si se la doy a él, se la doy a cualquiera. Bueno, eso me gusta más. Muy bien, Sara. Uy, vea, le canto esto. Y quiero que por nuestro amor hoy luche. Sabe que yo la le quiero bastante. Y solo espero que Sarita me escuche. Porque la adoro, porque la quiero tanto. Y yo no puedo vivir sin su peluche. Sarita pasate. ¿No? 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 Yo creo que, yo creo que sin el peluche, sin el peluche. Porque el peluche está de este lado. Yo creo bien. Pero póngale un nombre a mi peluche. El peluche de Sarita se llama Getón. ¿Getón? No. Póngale Lupita. ¿Por qué le pasa a Lupita? No sé. Le voy a poner perro cansado. ¿Por qué? ¿Perro cansado? Sí, porque tiene la lengua afuera. ìItalia. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé quién. Se fue, no sé. Se pasó. Se fue, se fue, se fue. No sé, no sé, no. Se acabó este programa. Se fue, sí, 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 sí. Se fue, sí. Rá, rá. Sí. No, no, no. Ay, es unANchi saludo a toda la gente en Facebook que siempre le manda besos y abrazos de color. Vaya saludo para la gente Vaya saludo para la gente Vaya saludo para la gente ¿Qué es el tema de música para eso en Jimmy? O si no le saco a este perro Seriza Por Dios Trabajas de mi nuevo sencillo romántico Que se llama ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo que hice? Le tapé el hueco de atrás ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo que hice? ¿Lo que hice? ¿Lo que hice? Se la dedicó a Carlos Hidalgo Le dedicó la canción Don Jimmy Buckearro ¿Le taparon el hueco? ¿Qué? La plaza de una vecina Que Resulta que la calle pavimentada Queda por atrás de la casa Tenía un hueco Y ella por ahí parqueaba el carro Con la máquina tapaba huecos de Petro Entonces yo fui a tallar Y con su mente Y con la pierrita Le tapó el hueco de atrás Y ahora puede parquear su carro Bonita Este aquí se tiró un chito Y no le sacó La historia es muy bonita Y pues la verdad es que la casa era Era de Pilar La vecina se llama Pilar Pilar Y quiero contarles que compré Esa casa en compañía con ella Sí Entonces digamos La casa Y el patio Son míos Sí señor ¿Sí me entiendes? Sí ¿Y qué es de Pilar? De Pilar es quitarse los pelitos De Pilar es quitarse los pelitos No, es que no me da risa A mí es que no me da risa Bonita ¡Raa! 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 Se colgó el mismo Nadie no Es que hizo rara Muy duro Y pasa Automáticamente Automáticamente Se colgó Solito Se colgó Como el vocalista Don Jimmy ¡Ay! ¡Qué chiste tan bien! ¡No! 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 Hoy estamos de una crueldad Don Jimmy ¡No me quiere contestar! Farita Baña el saludo Baña el saludo Oye pero está muy paciente Hoy no ha hecho una grosoría Ni nada Oye Fue con esa mordida Que le pegaron a Jeloro A mí ¡No! 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 Ahora estoy trabajando En mi nuevo álbum Que estoy sacando En dos versiones Sí Una decente Para las emisoras Sí Y otra popular Para los bares Y los cucales Y los cucales Dijimos que no Nos íbamos a decir así ¡Loco! ¡No la paso muy chiquita! ¡Bacano! ¡Bacano! Entonces pues tengo La versión decente Sí La versión decente La versión decente Se llama Por ella Me esforcé Por ella me esforcé Por ella me esforcé ¡Qué lindo tema musical! Usted también se tiene que esforzar por mí No, yo sí Por ella me esforcé Muy bella canción Y la popular Leche 3 Ya me he de cuenta Que en Colombia Se van Sin Cuando van a Hacer comedia Se van sin Bueno amigos Bueno 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 ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? A mí me pareció una locura Me pareció una locura Esto de la calle El canal de la calle Como tal Y si les gustó Como a mí La reacción Que venimos trayendo A Jimmy Porrientes Gracias A todas las personas Que me recomiendan cosas Que me recomiendan Videos Día con día Amigos Ya saben que Gracias a ustedes Vamos encaminando Este canal Día con día Se desuscriben Se desuscriben Se desuscriben No hay problema amigos Aquí ya saben Que estamos Son bienvenidos Todas las personas Que gusten No Ni merga Que deseen pasar Su momento agradable Conmigo Ya saben Están súper Bienvenidos amigos Y me encantó Jimmy Porrientes Me encantó amigos No sé Este Este concepto De Vaya ¿Cómo se llaman Los personajes? No lo sé Me gustaría saber Indagar más Saber un poco más Me podrían decir Cómo se desarrolla Todo este programa Si es un programa De radio O qué es lo que es Pero me encantó Este Esta sección De La artista De Jimmy Porrientes Bien Bien Y si quieres Que sigamos Trayendo Contenido De este tipo Ya saben Tú con un like Amigos Me puedes decir Si te gustó El contenido Y pues Sin más amigos Ya saben Estamos aquí Para traerles El contenido A todos ustedes Y nos vemos La próxima La semana Favorito See ya All right Show Chau ¡Gracias!